bienvenidos aquí darkslash vamos a ver qué juegos puedes comprar con 140 pesos mexicanos de rewards y un juego un juego gratis al mes de tu elección por 140 pesos mexicanos vamos al banner principal bueno no principal pero aquí te traen las ofertas de todos los banners pequeños aquí te las ponen juntas ofertas ofertas especiales de juegos para xbox entonces puedes comprar cualquiera de estos personajes para dragon ball fighters este creo que estaba con 150 pero bueno vamos a pasar de los que no me da precio este alguien lo compró luego dice super villanos alguien lo compró y compró paquete de dragon ball z kakarot y este no un poco a 180 y yo estoy 2 alguien lo compró por ahí en el paquete de siguiente generación de nato shippuden última ninja storm 4 alguien lo compró alguien con base no por dos por tres pesos ya no te lo compras si ahorras un poquito más puedes comprarte de lo que quieras o sea francamente puedes comprarte lo que quieras puedo decirte puedes comprarte casi lo que quieras pero quien me dice a mí que no ahorras yo ahorita tengo como 300 pesos ahorrados y me compré mi gold con esos puntos entonces quien me dice que no te puedes comprar un juego de 400 pesos con con los puntos de bordo pero la serie va de 140 pesos entonces bueno plantas contra zombies garden warfare alguien lo compró que es un complemento en core dlc para sonic colores cruz o gen si es colores el que salió no sé es que yo casi no juego los de sonic lego pase de temporada super villanos alguien lo compró este personaje para modern garden warfare lo compró alguien assassin's creed black flag season pues alguien lo compró vamos a ver qué más este metro exodus expansion pasa alguien lo compró este assassin's creed origin los escondidos alguien lo compró devil within season pasa alguien lo compró paquete de episodios de azules rat alguien lo compró batman arkham knight pase de temporada alguien lo compró alien o mini de hd nuevos niveles pda alguien lo compró alguien compró pda 2 crime game collection home from the revolution home from the revolution creo que es un juego verdad bueno más bien creo que es el juego home from the revolution por 25 pesos alguien lo compró es un juego de one plantas contra zombies garden warfare mejora ok alguien compró esa mejora alguien compró este paquete de peleadores 3 para injustice 2 demon slayer kinimetsu no ya iba core adorn paquete de adición núcleo alguien lo compró este también ultimate pack para injustice 2 alguien lo compró gemas para devil maker 5 alguien lo compró este no sé en cuánto esté pero si estaba económico pues ya vieron que yo lo compré dragon age inquisition juego edición juego del año alguien lo compró también yo lo compraría porque aparte de que está súper económico para mí es decir es un juego triple a de one y me atoré en el uno y el dos entonces pues paso de él porque pues en ese caso me regreso al uno y al dos y los trato de pasar pero bueno alguien lo compró y quizá yo lo pude haber comprado no el paquete de lego de star wars este de mandalorian alguien lo compró transformaciones infinitas de injustos alguien lo compró fallout de me vegas lonesome roots alguien lo compró acceso total a contenido extra de resident evil village alguien lo compró yo estoy esperando que salga el del resident evil 3 y no lo han sacado y ya compré el del 2 entonces bueno plantas contra zombies garden warfare 2 alguien lo compró es un paquete de expansión de personajes luego batman 3 pase de temporada alguien lo compró assassin's creed syndicate season pasa alguien lo compró robocop para mortal comodance alguien lo compró fantasy dash alguien lo compró pase de temporada los vengadores de arriba alguien lo compró fallout 4 nuca world alguien lo compró fallout 3 broken steel alguien lo compró es un complemento complemento para alien a mí de alguien lo compró y otro complemento para alien a mí de alguien lo compró a ver si no se desconecta esto porque eso de que se queda cargando y no me muestra las portadas no es buena señal pero bueno paquete xl de mortal kombat x alguien lo compró en la tierra media sombras de guerra no que me distraje con lo anterior plantas contra zombies la batalla de neighborville esto es como moneda para el juego alguien lo compró fallout new vegas dlc alguien lo compró este igual mejora para garden warfare alguien lo compró el wasom para el mortal comodance alguien lo compró de hunter club de wild una expansión alguien lo compró o dlc alguien lo compró pase de temporada de lego super villanos alguien lo compró spawn o rambo para mortal comodance alguien lo compró personajes para dragón bolsa no ver saliendo compró las pasas de temporada alguien lo compró el término de 800 para el 11 alguien lo compró paquete de peleadores 1 alguien lo compró más en cuánto este este pero yo lo compraría en la presión ancor es para fallout 3 fallout 3 expansión alguien los compró esos dos metros de dos colonels alguien lo compró de hunter club de wild expansión bueno no dlc alguien lo compró dlc de fallout 3 alguien lo compró fighter pastos de injusti 2 alguien lo compró little nightmare secrets of the mo expansion alguien lo compró es del 1 creo que nos regalaron con game pass con game pass con gol del 1 y quizá si te gustó pues puedes comprar la expansión no podemos comprar la expansión aquí está fallout 4 far hardware alguien lo compró automaton alguien lo compró este no de hunter de él es alguien lo compró el mandaloriano de lego alguien lo compró bueno es este la la saga de skywalker alguien no me da otra vez complemente alguien lo compró fallout 3 alguien lo compró complementa usted no sé en cuánto está de consecuencia alguien lo compró empezó de 11.5 de azura suad complementa alguien lo compró esto es no me parece cuánto contenido para garden warfare alguien lo compró para new vegas fallout alguien lo compró para suras urat otra vez alguien lo compró para deus ex-mankind complementa alguien lo compró para garden warfare 2 alguien lo compró para fallout new vegas complemento complemento para mortal comadón ese personaje paquete de combate 2 alguien lo compró también dos complementos para suras urat super pixel kit alguien lo compró para mortal kombat de alguien compró personaje para de supervivencia pero ese de milas y alguien lo compró en hunter call of the way alguien lo compró ese dlc fujin para mortal kombat 11 personaje para naruto tu es maruto tu buruto naruto tu buruto shinovisto de que alguien compró ese personaje contenido para plantas contra zombies 2 contenido para de bien me creí 5 alguien lo compró personaje de brujil para el de bien me creí 5 alguien lo compró contenido de de hunter alguien lo compró alguien lo compró ese no se en cuenta está ni este de asignmen de ser bien lo compró ni en contra de predador alguien lo compró este no se en cuenta está kingdom come deliverance de él es alguien lo compró personaje de mortal kombat 11 alguien lo compró metróxido sam history alguien lo compró personaje para de una que dicen que alguien lo compró vamos a ver de ex seco de ejecutioner de de evil beating complemento alguien lo compró complemento para mortal kombat x alguien lo compró complemento para oblivion 4 bueno de elder scroll 4 oblivion alguien lo compró la expansión de sombras de guerra alguien lo compró vamos a ver cual otro y fallout 4 complemento complemento alguien compró cualquiera de esos dos este no estaba caro este contenido para dark side 3 alguien lo compró este también devil may cry 5 paquete alguien lo compró igual para devil may cry 5 para del mar que 5 esos dos complementos alguien los compró este personaje para mortal kombat 11 alguien lo compró far cry muertos vivientes zombies alguien lo compró teken 7 elisa alguien lo compró acepto cosa contenido descargable alguien lo compró super nero dante y virgil alguien lo compró rubel bandis alguien lo compró contenido para yakuza kiwami 2 alguien lo compró igual este para yakuza laika dragon para devil may cry 5 actualización de batalla de plantas contra zombies de neighborville alguien lo compró complemento para mortal kombat 11 complemento para darksiders 3 valkyria chronicles dlc también complemento para derby may cry 5 contenido para de legos la saga de skywalker alguien la compró para fallout 4 lo complemento lo compraron para set of course a pack lo compraron expansión 1 de back for blood alguien lo compró para shinobi striker alguien compró ese complemento yakuza laika dragon también alguien compró ese complemento para garden warfare 2 igual este complemento alguien lo compró para devil may cry 5 igual alguien compró esto igual esta cavaliere r gerbera gerbera no sé devil may cry 5 alguien lo compró paquete de misiones de just cause 3 alguien lo compró mortal kombat x 3 alguien lo compró alguien alguien lo compró contenido para just cause 3 igual alguien lo compró trials hd upgrade alguien lo compró accesorio de mister acúm para rin un DLC, de Surge 2 expansión alguien lo compró, de Titan Quest Ragnarok alguien lo compró o Atlantis Conan Exiles Arquitectos de Argos alguien lo compró son expansiones, igual con personajes para Naruto y Boruto alguien los compró gemas azules para Devil May Cry 5 alguien las compró Citizen Skyline, Grid Citizen alguien los compró, es un complemento complemento para Naruto y Boruto complemento para Scribble Now, ese es el juego Nanas es el juego estilo multijugador, creo que es juego este es un juego creo Redway Empire México es un complemento para Redway, alguien lo compró Paladins Paquete PCD, alguien lo compró The One Piece Burning Blood personaje, alguien lo compró Ghost Coast 3, igual para Naruto Shinobi Strike, ah no Ultimate Ninja Storm 4, alguien lo compró Mortal Kombat X de personaje, alguien lo compró Ultra Street Fighter 4, alguien lo compró ah no, perdón, es un complemento es Ultra, nuevos rivales de Oaxia tienes que tener creo que el juego base y luego lo vuelves Ultra con esto o algo así, es que hay muchas ediciones del Street Fighter 4 Far Cry 6, juego del año ese no Little Mesh Adventure, este sí este no contenido para Shura's Wrath Sonic Origins Paquete de Música Clásica, alguien lo compró Rogue Company, complemento, alguien lo compró otra vez para The Skywalkers alguien compró su complemento Paquete para Conan Exiles, alguien lo compró DLC de Haceto Cosa Competición Gemas para Devil May Cry 5 Outward de Three Brothers, alguien lo compró Expansión de Control, alguien la compró Rookfest Season Pass, alguien lo compró el Season Pass, alguien lo compró este personaje de Shang Tsung de Mortal Kombat 11 oferta del Día de Paladins Gema Azul de Devil May Cry 5 personaje de Devil May Cry 5 contenido de Devil May Cry 5 Tom Clásico de Recon Wildlands DLC Santa Blanca Ghost Pack, alguien lo compró personaje para Mortal Kombat X Joss Ghost 3, complemento Deus Ex Mankind Divided, complemento alguien lo compró Capcom Arcade Second Stadium acá Vampire Slayer ah no, Vampire Savior pues igual este, ¿no? también, este a lo mejor lo compraría yo este es un arcade de Vampire Savior este es del Darkstalk ah, es que yo cual jugaba yo jugaba creo que es que prácticamente son los mismos personajes hasta donde yo supe me imagino que habré jugado el Vampire Savior o el Darkstalkers de manera indistinta y el Street Fighter Alpha 3 ya me acuerdo más o menos del Alpha 3 está ahí dos, tres dos, tres entonces, este pues cualquiera de estos si tienes el Capcom Arcade Second Stadium pues son juegos arcade completos que vas a poder disfrutar yo compraría por lo menos estos dos igual ya está el Alpha 3 digamos que yo los compre yo compre esos Snow Runner complemento, alguien lo compró para Hound complemento, alguien lo compró para The Skywalker de Lego, alguien lo compró para Hound alguien compró ese y Hells Rangers Content Pack este para Outriders alguien lo compró Snow Runner complemento, alguien lo compró complemento para cierta cosa de competición alguien lo compró Hitman acceso al pase uno de juego del año alguien lo compró Snow Runner Season 1 alguien lo compró y contenido para Hound alguien lo compró para Deep Rock Galactic la mayoría son DLCs que ya habíamos visto creo que en el video anterior de complementos alguien los compró por ahí Deep Rock Monster Hunter no, perdón Monster Hunter no Deep Rock, sí vamos a ver este Deep Rock otra vez contenido Doom 64 alguien por ahí le gusta el Doom puedes comprarte Doom 64 contenido para Justbox 4 contenido para Naruto Turboto Shinobi Striker para Justbox 4 complemento Doom del 93 lo puedes comprar Sudden Strike 4 de Pacific War lo puedes comprar es las batallas durante la expansión es una expansión ok personaje para Naruto Turboto Shinobi Striker alguien lo compró complemento para Devil May Cry 5 alguien compró cualquiera de esos complementos te alcanza Ride 3 Season Pass alguien compró ese Season Pass Far Cry 5 perdido en Marte alguien lo compró esa expansión expansión para plantas contra zombies Garden Warfare 2 alguien lo compró horas de oscuridad de Far Cry 5 igual alguien las compró expansión de Nemesis tribu carnicera de San Blas de Guerra alguien las compró otro complemento para Garden Warfare 2 alguien compró otro DLC para Sombras de Guerra alguien la compró vamos a ver cual otra igual complemento para Payday 2 alguien lo compró para Deus X-Man King D.B. complemento alguien lo compró o este para Just Cause 3 igual Just Cause 3 Sky Fortress alguien lo compró contenido para Mortal Kombat X alguien lo compró para Just Cause 3 alguien lo compró Sonse Doverdry el Amanecer bueno es un DLC que alguien compró Battlefield 4 complemento alguien lo compró este encuentro está a ver vamos a ver a ver si me da precio no me dio precio ni hablar Moving Out Deluxe Edition alguien lo compró simulador que lleva comparativo la edición no incluye esta es la edición deluxe del juego creo y si no si porque no creo que la está en 450 entonces debe ser la edición así bueno este juego lo puedes comprar Finding the Soul Orb alguien lo puede comprar es un juego para Series XS pues luego dicen que no hay Series XS aquí hay uno sea como sea pues si te sobra ese dinero que nadie te regala o que lo sacas de manera fácil pues cómprate un juego de esos complemento para Trials HD alguien lo compró Temple Dash alguien lo compró Night Warrior Night Warriors alguien lo compró Tiger Road Super Puzzle Fighters 2 alguien lo compró Mega Man 2 para esa colección alguien lo compró Trail Maker Expansión Altamar alguien lo compró Deep Road Galactica complemento alguien lo compró otros juegos para la arcade de Stadium 3 Capcom Sport Club alguien lo compró Street Fighter 2 de aniversario edición alguien lo compró yo compraría a lo mejor esto Black Tiger alguien lo compró SnowRunner Season 6 alguien lo compró armas para no sé que juego no he investigado que juego pero alguien compró cualquiera de sus paquetes de armas GhostRunner Halloween Pack alguien lo compró vamos a ver Iwas Neon Pack alguien lo compró Sonic Colors Ultimate paquete remix alguien lo compró ese complemento Hold on Showdown for the Bounty Bundle alguien lo compró armas estas dos cualquiera cualquiera de ellas dos las compró alguien Raidui Empire Japan Japón alguien lo compró esa expansión contenido para Devil May Cry 5 contenido para GhostRunner igual que alguien compró cualquiera de esos dos contenido para Deep Rock Galactica contenido para Yakuza Like a Dragon cualquiera de estos tres los compró alguien Wreckfest Season Pass 2 alguien lo compró Odward los Sorborianos alguien lo compró paquete de personajes para Shinobis Striker Naruto Taboroto alguien lo compró este también Forager o algo así también alguien lo compró esta expansión para Control 2 alguien la compró a ver si por ahí no se ha pasado Monster Energy Supercross Official Video Game igual alguien compró este juego personaje para Naruto Taboroto alguien lo compró contenido para Rareway Empire alguien lo compró contenido para Just Cause 4 alguien lo compró igual otro paquete para Just Cause 4 alguien lo compró Doom 3 alguien compró Doom 3 y compró Doom 2 clásico y contenido descargable para Just Cause 4 y Splinter Cell Pandora Tomorrow ¿es el juego? si el juego de la clásica Splinter Cell 74 alguien lo compró vamos a ver que más este Monster Hunter complemento alguien lo compró Devil May Cry 5 complemento alguien lo compró Shadow Awakening alguien lo compró creo que es un complemento este por 75 centavos ya no te lo compraste Dios Cause 4 paquete de equipo dorado alguien lo compró Shadow Awakening complemento alguien lo compró personaje para Naruto Taboroto alguien lo compró este también Sudden Strike Africa Desert War alguien lo compró es un complemento complemento para plantas contra zombies Garden Warfare 2 alguien lo compró One Piece Burning Blood One Tenth Pack este igual alguien lo compró contenido para Just Cause 3 alguien lo compró Ocean Horde Monster of Hansed Seas alguien lo compró contenido para Just Cause 3 alguien lo compró cualquiera de estos 4 contenido para Devil May Cry 4 Lady Trish alguien lo compró Battlefield 4 complementos cualquiera de estos 3 alguien los compró Valiant Heart de Great War igual este alguien lo compró paquete de armas de Sunset Overdrive alguien lo compró alguien compró Risk estos no me dan precio dice que Cold Canyon ok esto está gratis con Gold y no te alcanza si no está gratis porque está en 2.69 y este no me da precio vale eso serían todos suscríbete al canal si te gustó el video si te sirvió el video vota positivo activa las notificaciones aquí Dark Lash nos vemos en línea